Listo, pues miren la instalación de la repisa del play del papilo Listo, eh Y el abuelo con osito se pone en las manos El abuelo con osito se pone en las manos del papilo Mira Uy Que beso Y ese sepulito Pásame un destornillador ahí Un destornillador, maestra, pásale al abuelo Un destornillador, pásame Pásame un destornillador Dale uno al abuelo Dame un destornillador Dale uno al abuelo No quiero, ya no quiero Es que el sabe como suena Claro, el sabe como suena Ay Dios, vas a abrir huecos ahora papilo Ay Dios, muestra, muestra Esta era más oscuro A ver, porque no Ah, claro Aquí está todo Son cuatro tornillos Pongamos esto Listo, se va a poner acá Lo que no Ah, ya Porque esto va aquí Y estos tornillos Ah, mira, ve O sea, tienes que colocar primero el hierro en la pared Bueno, cuenta papilo ¿Dónde se va a instalar y por qué la razón es todo eso? Vamos a instalarlo arriba del televisor ¿Por qué? Y ahí vamos a colocar el play ¿Por qué arriba? Porque abajo el bebé se puede golpear Ustedes saben que tenemos una razón muy importante Que puede hacer muchos daños ahí Entonces, por eso la vamos a colocar arriba Porque Isaac llega abajo Y aparte se puede golpear, no sé, la cabeza o algo así Entonces, bueno Tomaron la medida del televisor hasta ahí arriba Ajá, mira Isaac Ya sabe cómo utilizar el destornillador Mira Ajá Va Eso Así es amor Así es Pásale el destornillador al abuelo Préstale uno al abuelo Ah, préstale Préstale uno al abuelo Muy bien Gracias Muy bien Viste abuelo, como si todo Que el bebé lo ya sabe Aquí estamos viendo a estos dos Hombres Ingeniándoselas para instalar Un pedazo de madera Ay, Dios mío Pero bueno El papilo ya estaba desesperado Porque necesitaba jugar con su play ¿Verdad, papilo? Ay, no lo asusten Sí, con los tornillitos ahí Mira, no lo asusten Ay, Dios mío De esta No, un poquito más gruesa, ¿no? No Este es de madera, señor Julio Este es de madera Ay, Dios mío La madera la se tiene muy bien No saben, miren Ahora no saben Este es de madera la que tiene muy bien Enseña, enseña, abuelo Aquí, enseña cómo es la cosa Pero este número Este me parece muy corto, señor Julio No, lo que pasa es que no hay otro más finito Y un poquito más gruesa Pero primero pasale esa Si ve que no se pasa Se le pasa en esta oportunidad Esta es la que le sigue Here once more Tom, tiki, tiki, tom, tiki, tom, tiki, tom, two I want a PlayStation 4 Tom, tiki, tiki, tom, tiki, tom, tiki, tom, two A ver A ver Ajá Ahora sí Ahora sí, papilo Ahora sí, papilo Pero montamos el televisor ahí Primero, ¿no? No, no Vamos a montarlo ahí No, pero primero pon el play, amor Y después montas el televisor y todo lo demás Mira, ya está lista la rapesa Mira, ¿eh? Ajá El abuelo, mozito, haciendo desastre con Isaacito Los últimos, entonces Los últimos, también mágicos Para que al fin el papilo pueda tener Cumplir mis sueños Sí Cumplir sus sueños Y ahí estamos Ah, mira Este es el papilo constructor Sí, ¿verdad? Y después viene el papilo peluquero Ay, Dios mío Es que no se imaginan lo que viene Sí, ya le dije Sí, ya le dije Pero bueno, pero Pero bueno ¿Sabes qué falta, cariño? ¿Qué? Limpiar La vas a limpiar, ¿ve? Ya, la vas a limpiar El abuelo, si no quieres buscar el play de una vez El abuelo fue a buscar el play Ahora vamos a ver a la otra faceta del abuelo Mientras el papilo esté en el trabajo El abuelo va a estar jugando play, ¿ve? Ajá Está muy bueno Ahora la otra faceta del abuelo, miren Con el play El papilo lo va a enseñar seguramente Para tener con quien jugar Y ahora miren, pues Ahora sí es verdad que los voy a perder Ajá Ahí estamos Ahí está Debió ser un poquito más larga Pero está bien No No le va a pasar nada Sí, está bien Qué bien Ya está listo Monta el televisor, pues Muy bien Muy bien Sí Bueno, amigos Update de la instalación Baja el volumen Bájale volumen Ahora sí, ¿ves? Ya está listo Y el abuelo está colocando la antena Que ahora yo no sé cómo va a quedar Que apunte para acá de lado No, no puede Así mismo, ¿ves? No, bueno Ahí está Listo Listo Pues miren La instalación de la repisa del play del papilo Ajá Listo, ¿ves? Ahora Hay que prender El play Para ver si es verdad que funcionó la cosa Ajá Ahí está Listo Listo papilo Listo Ahora sí Eres el hombre más feliz del mundo No, no tiene batería Ah, bueno Ahí está Pero se puede cargar Tres Dos Definitivamente Definitivamente Bueno Isaac aquí Yo doblando la ropa Isaac pintando aquí Sigue aquí pintando, amor Aquí, ¿ves? Bueno, ahí está Isaac Aquí está el papilo Instalando el mando para que se cargue Ahora se van a poner papilo Y el abuelo como osito Bueno, en fin Ya está listo Aquí nosotros de nuevo ya Terminamos la instalación de toda la repisa Y de todo lo que quería el papilo Todavía ando con mi voz Horrible Porque bueno Ando con la gripe esta Horrible Ahora el papilo Está inventando con el abuelo como osito Y que lo van a feintar Ahora ustedes imagínense Cómo va a ser eso, ¿no? Aquí están Ningún inventando Ah, inventando No Prende allá la luz de atrás, por favor Esto es Esto es Ay, ajá Menudo horror Siente separado Inventando Miren, miren, miren aquí Y el abuelo con osito Se pone en las manos El abuelo con osito Se pone en las manos Del papilo ¿Cómo? No, 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 no Miren, aquí tiene el papilo Su set Ya está organizando su set De 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 afeitadoras Y de cosas Porque va a Afeitar al abuelo Yo no sé si ustedes Se acuerdan Una vez que el papilo También afeitó Isaac También se lo mostramos En el canal Ay, no ¿Y cómo quedó? Fue demasiado cómico Ay, horrible A mí me dio de todo Porque mi bebé quedó sin cabello Y a mí me encanta Cómo se le ve su cabello Así, todo Ahí con sus ondas Y sus cosas, ¿no? Y él no Él lo dejó calvito Sin cabello Ni nada Bueno, pero después Le creció más bonito El cabello de Isaac La verdad es que sí, ¿no? Se lo cortamos Por primera vez así Completo Cuando yo tenía Más de un año Y bueno En fin Le ha crecido mucho Y ahorita se le ve Muy bonita Ahora yo soy El segundo Que va a practicar Ahora El abuelo con mostito Es el segundo Mírenlo Y si queda Si queda muy caro Bueno No importa Corte militar Claro Le irá a pasar Se me va volviendo a ser ¿Qué va a ser, verdad? Más tiempo Lo es lo que Vamos a ver Yo le voy a posar En la nueve O más o menos así, ¿verdad? Y aquí le va a entrar Por todo el cuello Así Señorita Ay, Dios No, yo no tengo nada aquí Se va a picar todo Él se va a bañar ahorita Usted se baña en la noche Bueno, le toca Y si le da frío Los gatos no son así Pero bueno Mírenlo, mírenlo Solo el abuelo con mostito Se deja hacer estas cosas Miren Ay, no, Dios mío No le está cortando nada Ah, no, sí, sí, sí Ay, ahí está Señor, aquí le vamos a hacer Las líneas de Nazca En la cabeza Le voy a dejar aquí Atrás un moñito Las líneas de Nazca Sí, sí Todo parejito Se lo vamos a dejar Todo parejito Déjate cerca, mire Ay, Dios mío Mira, aquí tiene un pelo Ay, Dios mío Mira, aquí tiene otro pelo No, mijo Mañana usted va a terminar Yendo para la barbería A terminar de hacerse su corto ¿No? Por favor Ándela, por favor Por tu profesional No, pues sí Está bien, pues No, y yo que siempre No, y de paso Que no te da Pausa a los lados No, te da por todos lados Y tienes mechones Por todos lados Por favor Señorita Los milones son de palo Míreme todo el piso Es que lanza todo Por el piso así Como que Yo me imagino Que tú vas a barrer Todo lo que tienes Por ahí tirado Así Claro Vea, vea Bueno, aquí está el cliente ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Bien, bueno El corte rápido Y seguro A ver, seguro, eh Sí ¿Barato o caro? Bueno, salió barato Salió barato 50 soles Mira aquí Otra Ah Perfecto ¿Vieron? Sí, verdad El segundo que entra en sus manos El segundo El segundo El segundo experimento Izay, mira ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? ¿Qué tal le quito? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él? Ah, Izay Izay ¿Cómo se llama él? Abuelo Dile Abuelo Abuelo Pero ahorita no dijo clarito Bueno, es que estamos impresionados Mira, mamocito Porque la primera vez que Isaac le dice Abuelo Abuelo, mamocito Y se lo dijo justamente ahorita Que llegamos aquí súper tarde Porque no les voy a decir la hora Porque bueno Pero acabamos de llegar Y estábamos aquí jugando todos Y eso Hablando Isaac saltó y le dijo Abuelo Ay no Qué emoción La primera vez que le dice abuelo ¿Qué sientes al que tu nieta te diga abuelo? Mira Mira Isaac Pero lo dijo clarito Y ahora no lo quiere decir Ay Dios Está ahí hablando Quién sabe qué ¿Quién sabe qué? Ay Dios ¿Qué es flor? No me digas que hay otra Esta flor es No, esta es otra Otra flor Miren Nueva Nueva flor No, el abuelo Como si tú tienes que ir de todo De todo De todo De todo ¿Verdad Isaac? ¿Tú también regalas plantas con el abuelo? ¿Sí? Ay Dios Qué sabrá Qué estarás diciendo Mira a punto Y a ver si se pone por uno Y uno también le lleva la pregunta Ay Cuatro Mira Cuatro Mira, mira, mira Mira, mira 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 Uy Qué es eso Arbolito ¿Eh? ¿Qué hace ese arbolito? ¿Eh? Mira Mira Uy ¿Qué hace ese arbolito? ¿Eh? ¿Qué hace ese arbolito? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué pasó con ese arbolito? ¿Eh? Mira ¿Qué hace ese arbolito? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete!